En el salón de sesiones David Carmona Medina, de este H. Ayuntamiento Funcional de Cihuatlán, los integrantes a quienes se les convocó los términos del artículo 14 y 32 de la Ley de Gobierno de Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco para celebrar las sesiones extraordinarias número 27. En este momento incluyo al secretario general, Fernando Medina Flores, para que pase lista de asistencia. El síndico municipal, licenciado Juan Antonio González Marírez, los regidores Norma Rosely Ramírez Zúñiga, y el huerto Ricardo Azotero, licenciada Rosabella García Benzir, Ricardo Rodríguez Flores, maestra María Guadalupe Ramírez García, licenciada María Guadalupe López Torres, licenciada María Guadalupe de Cerro Barragán, médico veterano Gabriel Fonseca López, y el doctor Roberto Cimenta Bú. Hoy en el coro legal, vamos por iniciar la presente sesión. Paso a la siguiente pinto. La lectura del acto anterior de aprobación del orden del día. La lectura del orden del día, punto número uno, lista de asistencia y comprobación del coro. Punto número dos, lectura del acto anterior de aprobación del orden del día. Punto número tres, análisis en su caso aprobación para la firma del convenio con Andrés Jalisco, Secretaría de Educación y Desarrollo Rural, para la revista estatal en apoyo a la reactivación económica del sector agropecuario del público del pescado en el municipio de Sebastián, Jalisco. Punto número cuatro, análisis en su caso aprobación de la obra denominada rehabilitación de Espacio Público y Comunidad Deportiva Don Juan López Mateo, en Tijuana, Jalisco, con un corto de cuatro millones de pesos. Punto número cinco, análisis en su caso aprobación de la obra denominada concesión de área de los procedimientos de Cacay y Nicarca, en esquina con Miguel López de Llegasti, en Barra Navidad, municipio de Tijuana, Jalisco, con un corto de 943.713.73 pesos. Y el punto número uno, la lectura del acto anterior. Muchas gracias, pedirle si hay alguna observación en la acta anterior o en el orden del día. En el caso contrario, nada más que irles estamos de acuerdo para dar continuidad a la presente sesión. Nos pasa al tercer punto con este. Al tercer punto, que es análisis y en su caso aprobación para la firma del convenio con la salud de Jalisco, la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural, para el proyecto estatal del apoyo de la reactivación económica, la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural, para el proyecto estatal del municipio de Jalisco. El gobierno del estado de Jalisco emprende, busca emprender un proyecto donde como municipio vamos a buscar ser beneficiados, algo importante creo que vale la pena. La verdad que yo lo he platicado el otro día con Alberto Estier, con el secretario de Saler, creo que están haciendo un gran trabajo en esa área, porque a final de cuentas el gobierno del estado es quien nos está apoyando bastante con ese tipo de situaciones y la verdad que queremos parte de este programa para buscar que el sector agrícola, agropecuario, agrícola y pesquero tengan la reservación de la ciudad de Jalisco. Entonces es importante que busquemos esa participación como municipio y busquemos lograr apoyar a esos sectores tan importantes, que son una rama dentro del municipio económica que es muy fuerte. Yo les digo que el tema agrícola, agrícola y pesquero, pues tiene más grandes, más grandes, más en todo este sector, en todos los municipios. En el tema pesquero, pues en Barra de Navidad, Melaje, pues es muy fuerte. Inclusive aquí en el tema de pesca ribereña también hay mucha gente que participa en eso. Y el tema pesquero y pesquero y pesquero también hay mucha gente que participa en el municipio. Y vamos a buscar participar para buscar hacer, como se sabe de manera positiva, la participación del municipio. No sé si existe alguna pregunta. Presidente, buenos días. Mi pregunta relaciona a este, a este proyecto de Jalera Jalisco va en relación, aunque la fecha de inicio de este programa no se les haya extendido, porque de acuerdo a los datos que tenemos aquí, la fecha de inicio fue el lunes, junio primero de 2020 y la fecha de finalización es el lunes, junio 15 de 2020. Y la dependencia de la Secretaría de Educación de Desarrollo Rural, que es un tema dirigido a municipios, ¿qué nos puede decir acerca de la fecha de finalización? Son dos cosas distintas, el tema del proyecto en el que ya se cerró, ahí participaron también los ciudadanos, todos hicieron su registro como se hace de manera anual, si se enteró en la Casa de la Cultura fuimos a el regional, vinieron, vinieron a hacer todos los trámites, muchas de las personas donde participaban en diferentes rubros, había áreas si querías meter el sistema de riego, si querías emprender algún negocio, si querías hacer alguna área de todo lo que tuviera que ver con el campo, con la pesca y con el tema cultural. Entonces, ese es un programa directamente que sacó Sader, donde ellos hicieron toda la tramitología para registrarte, donde tuvieron por primera vez, no tuvieron que ir a Guadalajara, sino que se buscó que fueran las regiones. Aquí vino la región de Tomatlán, Villa Jalificación, Casimiro, Cautitlán y Siguatlán, La Huerta. Aquí fuimos un sede en Siguatlán y les comento un dato, fuimos la segunda región con mayor participación, fuimos la segunda región de todo el estado de Jalisco con mayor participación de los municipios que tuvimos aquí en la región. Es un programa que directamente en este programa lo que se busca es participar para que nos apoyen con alguna cuestión económica y poder apoyar a los productores. Son programas distintos nada más. Por eso ya se cerró, eso ya está cerrado, lo que señala usted de la fecha esa, se cerró y pues hubo una participación muy buena aquí. Eso todavía no sale en los resultados, eso directamente es a la República, en las páginas oficiales de ellos y ahí pues revisarán quién salió. Algunos trámites los hicieron directamente ahí con ellos, a los otros lo que hacían es directamente en Internet y se registraron, pero ahí decidieron que dar un número de polio. ¿Y cuál es la fecha de inicio de este límite? No tenemos todavía porque tenemos que presentar en Guadalajara que queremos participar, que queremos ser parte y ya nos fijarán también las recuperaciones hasta en ese sentido. ¿No hay fecha de límite en el ahorita? No, no, no tenemos fecha de límite, es otro programa distinto. Es para participar, ¿verdad? Sí, es buscar participar para que busquemos ser beneficiados en ese tipo de programas. Como nos pasó el caso de que participamos, fuimos de los municipios que salimos con muy buena, el tema de las mujeres, de tres proyectos nos aprobaron dos y pues en todo el estado tuvimos muy pocos municipios que salimos afortunados y nosotros fuimos entre ellos. Entonces, esa es la idea, si no participamos, por lo único no vamos a hacer parte de eso. Gabriel, ibas a... Sí, digo, lo importante, ¿no?, de participar en este tipo de programas porque recordemos que en el municipio de Ciudadanos estamos en la boca de los ciclones, ¿no?, entonces aquí es muy importante participar en este tipo de programas para que lleguen los apoyos. Sí, esa es la parte, buscar, no es, tenemos que tocar puertas y al final de cuentas buscar va a ser que salimos beneficiados en este programa. Eh, con lo que comentamos de los, este, el apoyo a los sectores de la Fícola, pues la verdad es una rama que está en desarrollo de Ciudadanos, que actualmente yo conozco de tres granjas, sí, de filapia, de camarón, aquí en este, en la Papelmía, y que son muchachos ahí, un biólogo que van iniciando y tienen, de camarón, ¿no? Acá para el aguacate está un biólogo que trabaja en la universidad, que tiene, no sé por qué, es un doce o quince estanques, y ha estado vendiendo demasiado. ¿Valuro? ¿Valuro? Pues yo lo vengo, así es, entonces, no, este, ahorita está en un experimento con robados, ¿sí?, con robados en estanques, que es muy difícil, es más complicado, sí, eh, llevaron a la garba, en fin de semana, ahí está, ya, tienen alrededor de, ¿verdad?, en una cuarta, así se llama, ahí están, pero es muy importante, no, es una actividad que se está, que está creciendo, ese es el municipio. Sí, puede ser un detonante económico importante, porque, sí, en la región, pues, estamos, tenemos muchos factores a favor, digo, también, como todos, pues habrá algunas cosas que tendrán que ir viendo pruebas y en todo. Y aquí también, este, me gustaría destacar, este, el trabajo que hicieron tanto el ingeniero Álvaro de la Cruz, como Sergio, como el departamento de San Julio, porque realmente, eh, esperaban a mucha gente, ¿no?, que con la, la cuestión de los proyectos, ¿no?, realmente, eh, hicieron un trabajo este tema. Y el equipo de Sader, eh, nos comentó que si podíamos ser sede, y pues con mucho gusto lo cual le dijimos que sí, se vinieron, se vinieron aquí en la Casa de la Cultura, participaron, fue muy, muy atento Álvaro y Sergio, sí, y más personal de todo el equipo, de las, de algunas direcciones, que en esos días estaban tranquilos, eh, se fueron de apoyo ahí para atender a las personas. Estuvieron durante una semana, de lunes a viernes, y eh, la verdad que fue muy, muy bueno el hecho de que salieran, antes los trámites esos se hacían en las oficinas de Sader, Guadalajara, toda la gente tenía que ir hasta Guadalajara, hoy no, hoy aquí te recibían, te metían al sistema y te entregaban un folio, y con ese folio iba adentro, eh, las posibilidades. Este año es el que Jalisco, más, el gobernador Enrique Alvaro destinó al campo 1.700 millones de pesos, que eso la verdad es muy bueno, porque al final de cuentas el campo en Jalisco, pues, yo creo que entregamos, eh, el 25% de lo que consumimos los mexicanos, es, eh, hecho en Jalisco, es producido en Jalisco. El 25% de todo el tema del campo, el 25%, y aportamos el 11.5% al PIB, en el tema del campo, entonces a nivel nacional Jalisco es una potencia agroalimentaria, la verdad que vale la pena, eh, la semana pasada, no, la semana pasada estuvo el viernes, eh, abrieron una agencia muy importante, y la verdad que es, yo creo que son de las cosas, eh, que van a quedar, yo creo, para Victoria, porque el tema de Azica es una agencia donde va a apoyar mucho a los productores del campo a que realicen algunas pruebas o a que realicen algunos temas de inocuidad, de sanidad, para poder exportar a muchas partes del mundo. Es el primer estado en todo el país que tiene esa situación. De hecho, ahí estaba el secretario, en el evento del secretario de Cultura de Michoacán, venía a ver cómo era ese, cómo era ese lo que se había obtenido, para ver si podía replicar eso en Michoacán. O sea, eso es muy importante que de alguna manera Jalisco está haciendo punto de avance en eso. Este, históricamente, si Huatlan era de los que poquitos, metíamos pocos proyectos, pero hoy con el apoyo de estos ingenieros, igual que recalcados, ¿no? Es una obra que no lo merece, ¿no? Este, eh, eh, apoyaron a mucha gente que realmente, te mandan un formato, bueno, te mandan un formato, y te mandan un formato. Aparte que fue muy accesible el poder acceder a ello, por ejemplo, en el apartado de grupos considerables, donde cualquier familia le podía encender a, a llenado, pues, estuvo muy práctico, muy cercano a cualquier... Muy, eh, muy sencilla, ¿no? También, y no eran, no había requisitos con que... Complicados, no, nada más... Complicados, así es. Bueno, pues, pedirles si estamos de acuerdo con, eh, la aprobación para buscar participar en temas de convenios a ver en el proyecto de reactivación económica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pasamos al siguiente punto. No, nada más, este... Es el presidente que habló la licenciada de reserva, que creo que ha mandado su cohesionamiento a... Ah, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Al cuarto punto, análisis, en su caso, aprobación de la obra denominada Rehabilitación de Espacio Público y Unidad Deportiva a los... Adolfo López Mateo de Intimación Jalisco, con un costo de cuatro millones de pesos. ¿Sí? ¿Sí? Igual, de la misma forma, eh, la verdad, contentos... En el tema, eh, de, eh, Ciudad Calixto, fuimos de los municipios afortunados a entrar a una... A un programa que se llama COCOSI, un programa, eh, donde se destina una bolsa de dinero para algunos, eh, municipios, donde se participa para entregar proyectos y que pueda salir aprobado y que te puedan apoyar por medio de COCOSI, donde, eh, vamos, buscamos la rehabilitación de un espacio deportivo tan importante como es la unidad Adolfo López Mateo. Una unidad que venimos empujando desde hace tiempo para ver si lográbamos, eh, reactivar. Si ven, va a llevar, eh, luminarias en el tema de la noche para que pueda haber partidos de fútbol, que de repente hay gente que trabaja todo el día y solo hasta muy tarde tiene la posibilidad de participar en algún tema. Se va a reactivar la, este, la cuestión de la cancha de béisbol, se va a reactivar el tema de la cancha de básquetbol, la trotapista que está alrededor de la unidad, que es una, una unidad muy grande, va a reactivar su vacuna de gases para que la gente tenga la posibilidad de caminar o ir a correr ahí en esa pista, eh, que tiene. Eh, habrá, eh, se acomodarán los baños, eh, habrá, eh, juegos infantiles para el tema de los niños, eh, se buscará hacer, o más bien se harán unos conos donde la gente pueda ir, o las familias que de repente hay alguien que juega en un deporte, puedan estar sentados ahí, eh, llevar su comida, este, pasarse una tarde ahí agradable en una zona que está muy buena, la pura llegada más izquierda, llena de sombra, de los árboles, pero pues vamos a poner ahí. Entonces, creo que vienen algunas cosas muy importantes, y, bueno, la verdad nos da un gusto porque es una unidad que, eh, es la más grande que tenemos, esa y la de Barra de Navidad son de las más grandes que tenemos en el municipio, en el municipio, entonces creo que vale la pena esa reactivación, vamos a buscar que tenga luz para que a la noche también la gente pueda asistir a hacer reportes, y no exista en ningún otro. La verdad que vale la pena, es un, es una, una parte importantísima, yo creo que, eh, le apostamos ahí a, a tres o cuatro deportes que se pueden practicar, lo que es el béisbol, básterbol, fútbol, y quien va a correr, el tema de atletismo, o el tema de, así es, y el tema de convivencia familiar, eh, la verdad que, que vale la pena, es una unidad que sí le falta, eh, bastante, eh, que le metamos mano ahí con eso, se va a circular, también, actualmente, pues, ya los mayas están caídas de la, de la cancha, la número uno, y alrededor ya no están las funciones, entonces se va a circular, la verdad que es una, ya vamos a entrar de muy buenas formas. ¿Y cuál va a contar con unidades, la funcita de fútbol rápido? Sí, la de fútbol rápido, y la de fútbol, eh, normal, el fútbol, el soccer, van a, van a contar con iluminación, para que puedan participar, este, en las noches, pueden jugar sin ningún problema, entonces creo que vale la pena, vale la pena, y el área básica se va a realizar. Sí, pero, pues, bien, yo considero que, de verdad, es una obra muy importante, y la verdad, está muy confiante, porque también, aquí, se habla de que va a tener un circulatorio a aire libre, y, este, yo creo que, el punto donde se ubica, es, es fundamental, es esencial, porque muchas personas van a, 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 alivinar, a, aliviramiento, entonces, ya teniendo esa medida, mejor habilidad, yo creo que va a tener un espacio, para que las personas puedan, y, a, en vez de un ejercicio ahí, y que estén más, más seguras, que estén, este, y tengan un ejercicio, ahora sí que más completo, para mí yo creo que sería una buena inversión Sí, 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 la verdad que vale la pena vale la pena es una zona muscular de la cabecera municipal y participan es una condición que estaba mucha gente esperemos que ya ha mejorado que vaya todavía dos o tres veces más gente y pueda participar pero si voy a hacer un evento ahí es cuando yo no al gobernador se lo voy a arreglar sí, la verdad que el gobernador yo las condiciones y digo que es importante que se arregle esa unidad y a primera cuenta sabemos que todo lo que invertamos en el área del puerto va a ser bien invertido Bueno, la recuperación de los espacios públicos es muy importante la verdad es que en Cibatlán se ha visto mucho cambio porque también están las pesitas de Melaje, que anda muy bien qué bueno que se van consiguiendo más apoyos, presidente y pues nos falta en Villa Obregón también ahí para la ropa ya tenemos el proyecto de Villa Obregón y de hecho ya tenemos un proyecto de Villa Obregón donde donde estamos señalando todo lo que falta entregando para en cuanto se nos abra algún programa poder meterlo ya tenemos un proyecto un proyectito es un espacio que queremos también echar a andar la verdad que vale la pena en el área de Villa Obregón hace falta te adelanto te adelanto no van canchas de fútbol ahí no van canchas van otras cosas y van otros deportes van otras áreas creo que la cancha de fútbol que está en Melaje nos ayuda a que participe en todo ahí ya no lo vamos a apostar a eso ahí van más área para los niños más área para la cuestión familiar para que puedan ir a pasar una tarde agradable así estamos ya los proyectos los arquitectos nos están apoyando ya ya nos presentaron el primer proyecto algunos cambios que se le están haciendo algunas adecuaciones para poder presentar en los programas y buscar que Villa Obregón salga la verdad que nosotros participamos en todo hay programas que hemos salido favorecidos otros no pero no dejamos de participar que eso es lo importante pues porque muchas veces a veces o muchas ocasiones el presidente regalamos que no nos apoya pero también nosotros no llevamos la solicitud no llevamos los proyectos no es lo mismo que llegues al gobierno del estado donde les digas a ver acóyeme con esto no tengan idea y llegar con un documento esto necesito esto cuesta y eso es lo que podemos hacer y la verdad que nos ha resultado muy favorable ese tipo de acciones nosotros hemos participado y gracias a Dios nos han salido no sé si alguien tenga alguna grabación en esta obra se le apoya al 100% por parte del programa sí sí o si nos pone al 100% del programa y la obra directa dependiendo vamos a entregar y todavía no nos dicen si directamente lo hace el estado o nos llegan nosotros si dependemos dependemos de ellos y las reglas de operación existen las dos formas dentro de las reglas de operación dependemos de ellos pues que se lo puedan determinar ¿Usted frita la aprobación no va a ser para entrar en este programa? no digo es la aprobación para que para que la obra la podamos hacer o la puedan hacer ya el estado y poderla llevar a cabo lo que pasa es que programan estos detalles etiquetados de la parte de ellos y a veces se les cojitan y la hacen un principio alguna la hacen otra dependiendo de ellos pues como pero lo importante es que la hagan eso es lo que más es lo más importante no sé si existe alguna cuestión o sea si no hay hubiera alguna otra pregunta nada más pedir visitar un acuerdo para que busquemos la rehabilitación del espacio público del unidad de la obra de Colombo de Materos lo que conocemos normalmente en barra de navidad y muy famoso el maleconcito del sol es un área donde yo creo que es la mejor puesta del sol en barra de navidad es una puesta del sol o unas fotografías maravillosas que salen de ahí de esa parte en mucho tiempo entre los americanos y alguna gente de barra de navidad han conservado ese espacio la verdad que vimos el de Villoleón que resultó muy favorable la gente va ya inclusive le cambiamos ahí un tema de iluminación pero la gente asiste mucho entonces son espacios que tenemos ya naturalmente si los adecuamos pues van a quedar con espacios maravillosos en la barra de navidad yo creo que muchos de los turistas que llegan es donde primero llegan a tomarse la foto en el maleconcito del sol bajan los camiones ahí y ahí llegan directo creo que es un área que va a ser de muy muy buena aprobación en el sentido de los turistas y de los ciudadanos que viven en barra de navidad esto se hace con recursos de zona federal de una participación de recursos de zona federal se busca hacer para que reactivemos esa área y pues es parte es importante por eso buscamos que se haga ya el área del esparcimiento de la boca calle Michoacán esquina con los delegados y lo que conocemos como maleconcito del sol la verdad que creo que va a ser una obra importante ya va a aportar barra navidad ha sido un atractivo muy bonito como es el malecón pero creo que también darles algo más en todo lo turístico pues va a apoyar bastante y la verdad que va a quedar muy bonito va a quedar muy bonito va a llevar ahí un espacio muy bueno para las fotografías los arquitectos trabajaron y trabajan en ese proyecto para los dos arquitectos que están aquí Néstor y Paola son los dos españoles que trabajan aquí ellos son los dos arquitectos que están proyectando esa parte eso es un doctor adicional porque aquí tiene 10 mil pesos de elaboración de proyectos no, ese es el levantamiento todo lo que se tiene que hacer en ese elaboración de proyectos ejecutivos de imágenes de proyectos de las cortes fachadas se hace el proyecto ejecutivo lo que tiene poco a 10 mil pesos debe de venir debe de venir ahí el tema por eso me preguntaba que si no no, debe de venir el tema de por levantamiento topográfico toda esa situación aquí no van a irse elaboración a lo mejor ahí faltó pero son ellos dos los que lo están elaborando no existe un costo ningún arquitecto no te elaboraría un proyecto por mil pesos en ese sentido son siempre más costosos pero son ellos dos no veo el tema del levantamiento y debe de ser esa parte porque hay que sacar niveles toda la parte el trazo todo lo que se tiene que hacer y el equipo de aquí no tenemos no tenemos para ver lo vamos a echar para ver ahí si con gusto lo revisamos si con gusto lo revisamos no sé si exista alguna observación así es que no vamos a ir a barra a navidad porque la verdad son iniciativas que lo arreglamos desde antes nosotros más o menos por iniciativas de la gente extranjera estuvimos arreglando fueron tres pero pues como ya la gente empezó a entrar demasiado entonces ya se requiere un poquito de manera con gusto si algo más estético ya en relación a lo que comentaba usted de la soleta que está en Vía Bregón el otro día fueron ahí unas personas a pedirnos escobas recopedores y eso porque parece que las historiades de Vía Bregón no le estaban poniendo mucha atención lo traigo el comentario porque salió la población de los azuletas y sí con gusto que ayudamos ahí a esas personas empezaron a guardar y limpiar porque había lasura mandarnos fotos y todo de ahí están así no le hacemos nosotros usado para nada obviamente que nada más pedimos pues que la gente municipal ponga atención a ese espacio pues que la gente pues va a con los familiares a la educación que necesitamos que servicios generales o quien sea el responsable pues vaya y vea y de su diagnóstico de lo que estamos hablando aquí con el área de Parques y Gardinas es un grupo me imagino que debe de ser grupo que han amarrado algunas calles que han ido en algunas áreas de Melaque del Bregón en muchas ocasiones han venido aquí con nosotros hemos apoyado en algunos de los temas que necesitan los materiales me imagino que van a ser ellos les conozco no la persona la persona es una persona son dos personas que tienen una debe discapacidad y que no son parte de de ese grupo que hablan y ellos este como están desempleados y con esa discapacidad dicen pues es que nos aborrimos en la casa y y nos vamos ahí en bazoletas pero está muy sucia entonces fueron y pidieron le pidieron a la gente apoyo y no les dio entonces fueron conmigo y les dimos un apoyo para comprar el equipo y lo hicieron es un comentario sano y es importante que se le dé atención por parte de la gente municipal vamos a revisar con Parques y Jardines y la gente municipal para los que tomen no saber que hay con ese bazoleta pero bueno si no hubiera alguna cuestión más pedirles un recuerdo hasta luego bueno vamos a votar ahorita el punto no es un comentario fuera de no adelante para para sí voy a regresar un tantito nada más por la inversión por lo que va a ser aquí en la dado pero Mateo es importante también reactivar los drens ya que recordemos que es inmundo no y este ya el agua no corre igual como ocurre antes no entonces si habría que reactivar al mismo tiempo aparte eso se le ha dado mantenimiento en estos días precisamente en toda esa zona hasta la unidad llegó y se le dio mantenimiento hasta ahí en esa parte para que el agua corriera aquí abajo había hecho un trabajo con agua allá en esa parte pero hemos tratado tal pues porque sabemos que es una zona donde se descarga gran parte del agua de la cabecera municipal entonces entre mejor lo tengamos y esto empezamos desde aquí aparte de donde estaba el llanito desde toda esa zona porque desde ahí bajan las provincias de agua y el otro día platicaba con doña Toña la que tiene la cocina económica ahí del antito antes de bodega platicaba con ella y me decía llevo 5 años que no mi mundo y antes me pasaba cada año y nos entendimos que esa era parte de importante y hoy metemos la excavadora para que haga todo eso todo lo que haga del llanito de toda la espalda hasta llegar a la unidad y adelante de la unidad para que corra el agua corriendo el agua en un ratito se seca el zona si recuerdan a la cruz roja y todo se inundaba muy seguido y hoy tenemos ya rato que no nos pasen gracias presidente otro comentario hoy te ha hablado de Conagua Conagua terminó los bordos tallados no los ha terminado sigue en el proceso Conagua nada más dirige la obra Conagua el reto no no sé si todo el bordo me habla de todo el bordo o de la obra que están haciendo ahorita los bordos están allá en el rebate no están haciendo un solo bordo ahorita en el área de las huásimas Conagua no está participando ahí económicamente solo dirige la obra está apoyando una coordinación y el gobierno el Estado mandó maquinaria mandó personal y mandó o más bien ellos están echando diésel para toda la maquinaria nosotros estamos aportando el tema de las comidas de los trabajadores aportando los gastos que salgan porque no tenía recursos porque no había recursos y entonces la urgencia era rápido hablamos con el maestro Enrique Barra secretario de gobierno del Estado Jalisco y de manera muy oportuna muy rápido dijo vamos a solucionar eso porque si no hacíamos esa obra más de 700 hectáreas estaban en riesgo inundante que hay que ser muy claros el río Marabasco es muy fuerte si viene una corriente muy fuerte podemos estar propensos a que vuelva a pasar porque sabemos el historial del río Marabasco lo que sí que si en este momento no hubiéramos hecho ese bordo ya se le estuviera metiendo la agua pero ya está no está terminado no faltan yo creo que en menos de 8 días está terminado 8 o 10 días es lo que traen ellos en promedio los productores le están entrando también con la fiedra estamos apostando el material también el ayuntamiento el material que está echando pero la fiedra los productores están organizando han estado apoyando todos la verdad fue una combinación gobierno del estado gobierno federal el gobierno federal es el que no participa económicamente participa ayudando y con una muy buena disposición hay que ser muy claro el ingeniero Luis Acosta ha estado aquí el director estatal de Conagua ha estado participando con Alberto Esquer que está muy al pendiente con el secretario de gestión integral del agua el ingeniero Gastón que es el que está al pendiente y es el que lleva a través de las obras en el estado de Jalisco sobre esa parte ¿se tiene contemplado presidente algún esquema de prevención en caso de que suceda lo que pasó anteriormente con los habitantes de estas áreas? sí, de hecho ya fueron a notificarle la semana pasada a las 11 según aquí 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 la mañana jueves 11 de la mañana jueves casa por casa se le fueron a utilizar aquí van a estar sus padres con un gran representante del trabajo así ya ya se trabajó en esa parte sale nada más libre entonces para desahogar el quinto punto y estamos de acuerdo con esa parte para que hagamos la parte mariponcito del trabajo pues bueno darle las gracias siguiendo las 9 horas con 40 minutos que tengan un bonito y excelente día gracias